Es una actitud frente a las cosas, es una manera de vivir este tema del deporte que es espectacular. A uno le toca vivir cuando le toca ganar cosas como la de hoy, la gente desplazada y tal. A mí también me ha tocado estar del otro lado y es difícil, es duro, es doloroso. Entonces, yo creo que siempre digo lo mismo, hay que vivir dentro del equilibrio. No hay nada conseguido todavía, estamos lógicamente bien perfilados, pero no tenemos nada conseguido. Y lo repito, el día que lo conseguimos, el día que lo hagamos, pocos estarán más felices que yo. Tengo muchas cosas y mucha gente a la cual agradecer y por la cual estar contento. Pero hoy todavía esa situación no se ha concretado. Sí, el equipo ya la semana anterior tuvo una dura prueba entre las pocas posibilidades de goleo que el equipo estaba teniendo. Entre la duda de resultados, quizás sí el buen juego en algunos momentos, pero no el resultado. Y repito, hoy frente a un rival que también tenía que jugarse lo suyo, eso quizás de alguna manera nos ayudaba. Porque por ahí un equipo que se nos metía atrás y tal, nos podía generar más dificultades. Y bueno, después lógicamente el gol te abre muchas posibilidades. Convertir el primer gol te genera mucho campo, mucho terreno y lógicamente pone en dificultad al rival. Sí, Carlos siempre lo he dicho. Un jugador que lamentablemente por diferentes circunstancias en su carrera ha tenido momentos altísimos. Y de los otros vivió un par de duros golpes en esta temporada. Primero el tema de la ida a Uruguay, el tema de sus papeles, la no convocatoria al Mundial, cosa que él anhelaba y para la cual se preparó. Y ahí una lesión poco oportuna, ¿no? Pero bueno, lógicamente ya el otro día jugó 70 y tantos minutos, hoy también, hoy hacía mucho calor, era un partido complicado. Pero de alguna manera se dio el partido para que él tuviera alguna chance y la concretara. Gracias.